Círculo tejido a crochet. Para poder hacer este círculo voy a utilizar el lado acrílico de 4 hebras o 2, como por ejemplo en este caso de 2 hebras cada uno y una aguja número 4. Voy a comenzar haciendo mi primer punto o punto de orillo y ahora voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y como sé dónde picar, cuento para atrás. 1, 2, 3, 4, es aquí donde tengo que hacer mi punto pasado, mi otro punto es un orillo. Y esta es mi argolla de inicio. Vamos a la primera vuelta, voy a hacer 3 cadenas de elevación. Ahora voy a tomar lazada y dentro de mi argolla de inicio voy a comenzar a picar con varetas. Mi cadena de elevación va a contar como punto y lo que necesito hacer son 16 varetas en total. Es decir, 15 varetas más mi cadena de elevación y ahí formo mis 16 puntos que necesito para la primera vuelta. Vamos a avanzar un poco, aquí estoy en mi número 15 y ahora hago el número 16. Antes de cerrar, lo que voy a hacer es controlar la cantidad de puntos. Es decir, voy a contar uno por uno asegurándome que esta sea la cantidad de 16, ya que necesito lograr una forma y para lograr la forma llevar el control de la cantidad de puntos es indispensable. Una vez que hemos corroborado esto, hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como queda mi primera vuelta. Vamos a nuestra segunda vuelta y voy a hacer un cambio de color. Lo que tengo aquí son, en donde tengo la cadena de elevación de base, voy a hacer 2 cadenas de elevación. Voy a tomar lazada y voy a volver al mismo punto. Pico, tomo lazada, saco y ahora cierro todo junto. Y ahora hago 1 cadena al aire o cierre de punto. Vamos al punto inmediato de base siguiente. ¿Sí? Al punto inmediato de base. Tomo lazada, pico, saco. Tomo lazada, pico y saco. Y ahora cierro todo junto. Ahora voy a hacer 1 cadena al aire y vamos de nuevo. Tomo lazada, pico en el punto inmediato de base, tomo lazada, saco. Dejo suspendido en la aguja y repito la secuencia. La hago en total 2 veces y cierro todo junto. Cadena al aire y volvemos a empezar en el punto inmediato de base. Esto lo hacemos por todo nuestro contorno. Aquí estoy llegando a los últimos 2. Bien. Pico, tomo lazada, saco, cierro todo junto. Cadena al aire, tomo lazada, pico, tomo lazada, pico. Y ahora cierro todo junto. Cadena al aire y antes de cerrar voy a llevar el control de la cantidad de puntos. Bien. Una vez corroborado esto, hacemos la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Y pasamos a nuestra tercera vuelta. Aquí voy a hacer nuevamente un cambio de color. Y me voy a posicionar entre punto y punto. Es decir, donde he hecho las cadenas. Voy a hacer aquí una sola cadena de elevación y 2 cadenas al aire. Y me voy a la cadena al aire de base inmediata. Bien. Pico el medio punto y nuevamente 2 cadenas al aire. Voy a la cadena al aire de base inmediata. Y nuevamente pico el medio punto. Y esta es mi secuencia. 2 cadenas, medio punto. 2 cadenas, medio punto. Esto lo vamos a repetir por todo nuestro contorno. Avancemos un poco. Aquí estamos llegando al final. Hago 2 cadenas, medio punto. Y ahora me toca hacer 2 cadenas, medio punto. Y acá sí llegamos al cierre. 2 cadenas y ahora sí. Aquí la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como queda nuestra tercera vuelta. Vamos a pasar a la cuarta vuelta. Aquí el tono es un poco oscuro, pero confío en que se va a ver bien. Hago 2 cadenas de elevación, perdón. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Me voy a las cadenas al aire de base siguiente. Y voy a picar en media vareta. Tomo lazada, pico y cierro todo junto. Bien. Vamos de nuevo con 3 cadenas al aire. 2 y 3. Tomo lazada, pico, tomo lazada y cierro todo junto. Esta es mi media vareta. Y esta es mi secuencia. 3 cadenas, media vareta. 3 cadenas, media vareta. Donde tengo que picar en las cadenas al aire que tengo de base. Recuerden llevar el control de la cantidad de puntos. Avancemos un poco. Hecho mis 3 cadenas. Ahora en las cadenas al aire de base, pico en media vareta. Y nuevamente 3 cadenas al aire. Ahora la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como queda nuestra cuarta vuelta. Vamos a la vuelta número 5 y vuelvo a hacer un cambio de color. Voy aquí donde tengo las cadenas al aire de base y voy a hacer 3 cadenas de elevación. Esta porque es la primera, ¿sí? 3 cadenas de elevación y ahora en el mismo lugar voy a picar 2 varetas más. Ahí voy por la primera y ahora la segunda. Bien, voy a hacer una cadena al aire y me voy a las cadenas al aire de base siguiente. Y aquí que voy a hacer 3 varetas. Bien, esta va a ser mi secuencia. 3 varetas, cadena al aire. 3 varetas, cadena al aire, ¿sí? Ahí voy por la segunda. Y ahora la tercera. Cadena al aire. Voy a las cadenas al aire de base siguiente y repito la misma secuencia. 1, 2, y 3. Y esta secuencia la vamos a repetir por todo el contorno, así que avancemos un poco. Aquí estamos llegando al final. Estoy haciendo mis últimas 3 varetas. 2, y 3. Cadena al aire y la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Bien, es así como queda nuestra vuelta. Ahora vamos a pasar a nuestra vuelta número 6. Voy a hacer nuevamente un cambio de color y me voy a elevar desde aquí, desde la cadena al aire que tengo de base. Traigo mi nuevo color y hago 3 cadenas de elevación. Ahora voy a tomar lazada y me voy a ir a la primera de las varetas que tengo de base, en este caso es mi cadena de elevación. Y tejo una vareta hasta la mitad. Voy a la siguiente y hago exactamente lo mismo. Voy a la siguiente y hago lo mismo. Voy a la cadena al aire de base siguiente y hago lo mismo. Tengo todos los puntos suspendidos en la aguja, me ayudo con mis dedos y cierro todo junto. Y ahora una cadena al aire más. Y es así como queda nuestro punto. Ahora vamos a hacer 5 cadenas al aire. Ahí estamos. Y ahora como sigo, tomo lazada y vengo aquí a la cadena al aire de base y tejo una vareta hasta la mitad. Y ahora lo voy a repetir por cada una de las varetas que tengo de base, es decir, por cada 3. Ahí voy a repetir por la segunda y ahora la tercera. Y ahora vamos a la cadena al aire de base siguiente. Ahora cierro todo junto y cierro el punto. Es así como queda. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo lazada, vengo a la cadena al aire de base, tejo mi vareta hasta la mitad y ahora 1 por cada una de las varetas. 1, 2 y 3. Y ahora 1 más por la cadena al aire que sigue, es decir, son 5 en total. Cierro todo junto y cadena al aire, ¿bien? Esta secuencia la repetimos por todo el contorno. Avanzamos un poco, aquí estamos llegando al final. Hago mis 5 cadenas al aire. Y vuelvo aquí y hago nuevamente mis varetas tejidas hasta la mitad. Bien, ahí voy por la segunda de base, la tercera y ahora 1 por la cadena al aire de base. Cerramos todo junto. Cerramos punto y ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora sí la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Ahora vamos a pasar a nuestra vuelta número 7 y última. Donde tengo las cadenas al aire voy a hacer una cadena de elevación. Y ahora voy a hacer 6 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a las cadenas al aire de base siguiente y pico en medio punto. ¿Bien? Es así como tiene que quedar. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a las cadenas al aire de base siguiente y pico en medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio punto. Esta es mi secuencia. 6 y medio punto, 6 y medio punto. Los repetimos por todo el contorno. Avancemos un poco para llegar al final. Aquí estoy haciendo mis 6 cadenas. Medio punto. Y aquí ya me toca el final. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Ahí estamos. Y es así como queda nuestro círculo. Con este círculo voy a hacer un poncho. Ya que me han comentado en varias ocasiones que les cuesta reducir el círculo que hemos visto la última vez que es de 32 motivos. Así que nos quedamos en 16 motivos. La próxima clase vamos a ver cómo pasar de círculo a cuadrado. Y vamos a avanzar con el poncho. Espero que les haya gustado, que pueden lograrlo. Si les está quedando alguna duda me lo hacen saber en los comentarios.